Un hombre a tal punto que los demonios hacían con él lo que se le viniera en gana. La Biblia dice que no vestía ropa, andaba por el desierto este hombre. Este hombre a la gente le temía, raro porque eran legiones de demonios las cuales estaban apoderados de él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ocurre algo en la vida de este hombre, y es que Cristo se cruza en el camino de este hombre. Así como se te ha cruzado esta noche a ti, querido amigo, con el propósito de cambiar tu vida. Con el propósito de transformarte esta noche a través del poderoso mensaje del Evangelio. ¡Aleluya! Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Ahí estaba ese hombre con los demonios, pero cuando sintió la presencia del Señor muy cerca, inmediatamente comenzó a decir que tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¡Alabanzas al Señor! Entonces, lo que más me llama la atención de todo esto es la sorpresa, el impacto que tienen aquellos gadarenos cuando de pronto llevan una mentalidad de arrinconar, de perseguir al Señor por lo que había sucedido, de pronto por aquel daño material de aquella cantidad de cerdos que se habían ido al abismo. De pronto iban de una manera, de pronto muy airados hacia el Señor. Pero cuando ellos pueden notar algo, hermano, cuando ellos ven de repente que aquel hombre que no vestía, que aquel hombre que los demonios lo dominaban, cuando lo ven aquel hombre que estaba sentado en su cabal juicio, transformado por el poder de nuestro Dios Jesucristo, ese poder sigue cambiando, ese poder sigue impactando, ese poder sigue transformando al hombre. ¡Hay aplausos para Él esta noche! ¡Aleluya! ¡Cristo cambia! ¡Él transforma al hombre! ¡No importa cuál sea la condición! ¡No importa cuál sea el estado que el hombre se encuentre! ¡Aún en lo más bajo! ¡Aún en las profundidades de la droga, del licor! ¡No importa dónde se encuentre el hombre, en qué trato se encuentre! ¡De allá al brazo de Jehová! ¡Dice la Biblia que aún no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar! ¡Él sigue salvando! ¡Dios sigue salvando, hermano! ¡Él sigue salvando al hombre! ¡No queriendo, dice la Biblia, que ninguno se pierda! ¡Sino que todos procedan al arrepentimiento! ¡Gloria al Señor! ¡Aquellos que de pronto iban en aquella turba! ¡Aquellos que llevaban un pensamiento no muy bueno hacia el Señor! ¡Pero cuando ven aquel hombre! ¡Aquel, aquel lo ven diferente! ¡Lo ven otro semblante! ¡Lo ven en otro estado! La Biblia dice que aquellos hombres tuvieron miedo, quedaron impactados, quedaron sorprendidos de lo que Dios había hecho. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con el poder del Evangelio, entonces la gente debe decir, tiene que decir, que verdaderamente hay un Dios que cambia, que transforma al más vil pecador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡No importa, amigo, no importa! Hay muchos hombres de la Biblia que podríamos traerlos esta noche a memoria. Hombres que cuando tuvieron un encuentro con el Señor, fueron transformados, cambiaron. Y quisiera mencionar un poco a Saulo de Tarso. Los lectores, los conocedores de esta palabra, saben quién fue este hombre, quién fue Saulo. Un hombre que dice la Biblia, un perseguidor de la iglesia del Señor. Un hombre que daba votos, un hombre que estaba en contra de la predicación, del Evangelio. Pero la Biblia nos relata la conversión de este hombre. En el capítulo número 9, la Biblia nos habla de Saulo de Tarso. La Biblia habla en que iba Saulo. Iba de camino a Damasco, dice la Biblia. Pero de repente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y dice la Biblia y cayendo en tierra hay una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa, te dar cosa contra el aguijón. Y la Biblia dice que Saulo temblando, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿quién eres? Dice, ¿qué quieres que yo haga? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ya Saulo, ya Dios como que lo había tocado. Ya estaba preguntando, ¿qué quieres que te haga? E inmediatamente el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad. Y se te dirá lo que debes hacer. Y dice la Biblia que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, y sin ver a nadie, dice la Biblia. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y estuvo sin ver tres días, dice la Biblia. Y no comió ni bebió. Entonces el Señor llama a Ananías y le dice a Ananías en visión que fuera donde estaba este hombre Saulo. Y sabemos lo que ocurrió ese día, el día en que Ananías se encontró con Saulo de Tarso. La Biblia dice que Ananías cuando vio a Saulo lo llamó hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios, hermano! ¡Vean lo que es el Señor! para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Sabe algo? Esta noche alguien, alguien necesitado, alguien que desee recibir el Espíritu Santo puede recibirlo. No sé cuánto lo creen esta noche, pero esta noche aquí también puede haber derramamiento del Espíritu Santo. ¡Aleluya! La Biblia dice que Saulo e inmediatamente pudo ver y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor y la Biblia dice y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. ¡Aleluya! Y el verso número 20 dice Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Quedó lleno del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Hermano, es que alguien lleno del Espíritu Santo lo que le provoca es hablar de Jesucristo. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo lo que le provoca es hablar del Señor. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando el hombre está lleno de Dios lo que le provoca es hablar de Dios. Ese es el deseo de él. Hablar, predicar, anunciar las buenas nuevas de salvación. ¡Aleluya! Entonces, Saulo lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar la palabra del Señor y sucedió lo que siempre va a suceder. ¿Y qué es lo que sucede? Que cada vez que alguien es transformado, es impactado con el conocimiento, con la revelación del Evangelio, es impactado. Porque mira el antes y mira el después. ¿Quién era y quién es? Este no era el que perseguía. Este no era, pero ahora no. Ahora lo ven predicando el Evangelio. y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Esa es la inquietud de la persona. Eso es lo que muchos no alcanzan a entender, a comprender qué es lo que sucede. Cómo que una persona después de andar en algunas cosas de un momento a otro cambia rotundamente. Algo inexplicable. Cómo que alguien que siempre el fin de semana se va a la cantina a gastar todo el dinero y de un momento a otro deja de ir a la cantina y se va para la iglesia. Hay gente que no entiende eso. Pero esta noche, querido amigo, deja decirte esta noche que lo que sucede es que todo aquel que cree en el Señor cambia. Es transformado por el poder del Evangelio. El Evangelio cambia. El Evangelio transforma, hermano. Amigo, el Evangelio cambia. Cambia, Él transforma. Aleluya. Aleluya. Ahí me decían mis padres, a ti, ¿qué fue lo que te hicieron en la iglesia? Ellos querían una explicación porque de un momento a otro notaron que la quería pasar en la iglesia. todos los cultos, todas las semanas, si había eventos de lunes a lunes, era toda la semana. Y ellos no podían entender a ti qué te hicieron en la iglesia. No, no, no hay palabras humanas para explicarlo. Amén, hermano. Lo que Dios hace en la vida del hombre, hermano, es único. Lo que Él hace, solamente Él puede hacerlo, querido amigo. Alabanzas al Señor. Eso es lo que de pronto la gente no entiende. Eso fue lo mismo que le dijeron al ciego Bartimeo. Y este no era. Este no era ciego de nacimiento. Este no estaba mendigando. ¿Y cómo que ahora puede ver? La gente no entiende eso. Y la única manera que usted podrá entender eso es el día que usted del paso. Para poderlo entender es el día que usted acepte a Jesucristo. Mientras tanto, nunca lo va a poder entender. No lo va a poder entender. Para que lo pueda entender, tiene que llegar y doblar rodillas delante de Él y reconocerlo como su Dios, como su Salvador. Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. El ciego lo comenzaron a interrogar y a sacar la información y llega un momento que él como que se cansó de tanta pregunta, de tanta presión, de tanto interrogarlo y él lo que dice, bueno yo no sé si eres pecador, yo no sé, lo único que yo sé es que él, yo estando ciego ahora puedo ver, amén hermano, ahora puedo ver, alabanzas al Señor, aleluya, gloria al Señor sabes, yo vengo de un hogar que en ese tiempo, claro en ese tiempo, contrario al Evangelio enemigo del Evangelio, y cuando notaron que comencé a asistir a la iglesia, comenzaron como a enseguida, ojo lo que estás haciendo, mira que lo evangélico esto, mira que lo evangélico esto otro, mira que lo pastor así, y mira señalar, pero el día que llegué al Señor y comenzaron nuevamente a repetirme, y yo como que decía las mismas palabras del ciego yo no sé si eso es verdad, lo único que sé es que Cristo me cambió la vida me la cambió, me la cambió, gloria a Dios, me la cambió, por eso es que nosotros nos atrevemos en cualquier parte, sea en la iglesia, sea en la esquina, sea en la vereda, donde sea, nos paramos y predicamos este Evangelio, porque es la verdad el Evangelio es lo único que puede cambiar al hombre es lo único, es lo único hay gente que tienen renombre, hay gente que es temible, hay gente que los califican a eso no lo cambia nadie, ese muchacho es muy rebelde, ese muchacho es muy malo él es muy esto y esto otro, a él no lo cambia nadie, no diga eso, tráigaselo a Jesucristo para que vea como lo cambia, tráigaselo, tráigaselo al Señor para que vea como lo pone el livianito mire como andaba Saulo, se sentía muy grande se sentía muy grande pero el Señor se le presentó y enseguida comenzó a temblar se puso a temblarle al Señor y entonces ya la voz se le quebró y entonces ya dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo haga? ya enseguida se convirtió este hombre al Evangelio y entonces le dice eso a Ananía no, espérate un momento porque instrumento útil me es este lo voy a poner a predicar lo voy a poner a que sea un misionero lo voy a poner de misionero y él es el que me va a atender la obra misionera él es instrumento útil me es y comenzó a hacer el primer viaje misionero el segundo, el tercero y comienza este hombre a ganar almas para el Señor querido amigo, aquí está el Señor esta noche ¡Amén, hermano! aquí está Él esta noche para transformarte para cambiarte para cambiar tu vida alabanzas al Señor aleluya, gloria al Señor ¿sabe? yo los hermanos cuando les doy la clase bautismal de los temas de doctrina fundamentales para la salvación ustedes saben que el arrepentimiento es una doctrina para ser salvo y les digo a los hermanos no se queden en el arrepentimiento conviértase el que se vuelva a tres porque nunca se convirtió el que se regresa de este camino es porque nunca se convirtió pero el que se convierte al Señor venga lo que venga hermano preséntese lo que se quiera presentar de aquí no se va aquí se queda venga lo que venga ¿por qué? porque es alguien que está convertido transformado y la transformación no tiene reversa la transformación no tiene reversa yo estaba leyendo algo ya voy a terminar yo estaba leyendo algo de la metamorfosis no sé si hay docentes acá me puedan reforzar y en la metamorfosis hay animales que sufren en la metamorfosis y algo me causó curiosidad en los anfibios y sabe que me llamó la atención y tiene mucho mucho que ver con la vida que tenemos nosotros y es que es que los digamos el renacuajo coloca el huevo en el agua comienza en el agua es acuático pero cuando es transformado cuando sufre la metamorfosis cambia su estilo de vida ¿cierto? cuando él es transformado ya cuando él deja de ser ese zarapito que dice uno y ya le salen las extremidades y ya él va a pasar en la vida en lo terrestre en la tierra cambia su estilo de vida y si usted analiza eso ha ocurrido en el que ha sido convertido al Señor hemos cambiado el estilo de vida ya nosotros no andamos pendientes a lo que sucede allá afuera las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ahora nosotros vivimos para Cristo a nosotros nos interesan son las campañas de la iglesia nosotros estamos pendientes ahora de la escuela dominical estamos pendientes del ayuno estamos pendientes de la vigilia a nosotros nos tienen sin cuidado las cosas del mundo la fiesta del mundo ¿por qué? porque cambió nuestro estilo de vida fuimos transformados por el poder del Evangelio hay aplausos para él esta noche hermano esto solamente lo puede hacer él aleluya aleluya gloria a Dios esto solamente lo puede hacer él esto solamente yo quisiera invitar un amigo esta noche si hay un amigo aquí esta noche que desea una oración para orar por él yo quisiera orar por un amigo esta noche que levanta su mano esta noche a ver colóquense de pie hermano porque vamos a orar esta noche yo quise orar por un amigo una visita que esté aquí ¿cuántos quieren orar esta noche hermano? ¿dónde está ese amigo a ver que levanta su mano? ¿dónde está ese amigo que levanta su mano? aleluya gloria al Señor Jesucristo ¿por qué no viene su momento al altar? y experimentas lo que se te ha dicho lo que se te ha predicado esta noche esto no es cuento esto es real Jesucristo cambia al hombre Jesucristo transforma al hombre transformó aquel hombre que andaba en Galára endemoniado aleluya y aquel hombre quiso quedarse con el Señor pero el Señor le dice no, no, no ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo o cuán grandes cosas ha hecho Él con nosotros hermano amigo esta noche ¿por qué no levantas tu mano un momento? levanta tu mano un momento queremos orar yo quisiera orar por un amigo esta noche un amigo esta noche que levante su mano a ver los amigos que vinieron esta noche al culto porque vamos a orar al Señor vamos a pedirle al Señor que te ayude vamos a pedirle al Señor que esta palabra que esta oración que vamos a hacer la Biblia dice que la palabra no vuelve vacía hermano ella su tiempo da fruto aleluya gloria al Señor y vamos a orar esta noche a pedirle al Señor para que sea Él el que esté orando poderosamente levantemos nuestras manos y oremos al Señor Señor Jesús bendito Padre Celestial eterno Dios aquí estamos Señor en tu presencia oh mira los amigos esta noche Señor mira las almas que han venido a este lugar pedimos para ellas Señor pedimos esta noche oh que seas tú tratando Señor tu palabra ha sido predicada pedimos Señor que seas tú orando poderosamente trata con ellos Señor trata con ellos oh en tu nombre Señor en el nombre de Jesús lo pedimos aleluya hoy mi Señor esperando si tú o tú orando bendito Padre Celestial